El sitio es el Son dos, eh Vienen Échete pa' atrás Me vienen Puse un poco y me van a montar Bueno, he tocado Me he matado Uno muy tocado, eh Uno muerto Vale El otro está en mi cadáver Donde yo estaba Hacia el baño Creo Come on Let's go Everybody Nice move Vamos Así me Toma Me lo cargué, tío Ya lo pillarás Toma Toma Lo maté, chaval Muerto 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 ¡Gracias! 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 Es que por eso lo compré, dije. Hostia. Dicen que era solo para los que tenían la versión Tocha. Lo pusieron de oferta. Toma, otro muerto ¡Cuece! ¡Vámonos! 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 Muy bien ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!